Espectacular de Neymar, él comienza la jugada, dribla tres jugadores de Santos, hace la jugada con Borges en pivó, pasa por Ronaldo Angelín como si Angelín no existiese. Pues estas imágenes están dando la vuelta al mundo y han servido para reavivar el supuesto interés del Real Madrid por el Brasil.